como me gusta cuando amanece así todo nubladito no sé por qué hay tanto silencio pero eso la verdad me encanta ya estuve metiendo un poco de cardio respondiendo mensajes escuchando un poco de audiolibro porque no habían podido meter cardio ayer y quería empezar a moverme un poco porque si no eso hace el cardio es clave 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 para hacer un bulking limpio como para ir quemando un poco de calorías de buena manera y no estar como acumulando peso tan pero tan rápido así que eso se largó no más y te puedes quedar en casa es lo peor cuando llueve y sí o sí tenés que salir de casa pero es y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, primero, antes de empezar, como uno por uno, me gustaría hacer una aclaración específica. Imagínate, voy a hablar de ganar masa muscular y después sí hablar un poco del tema de los mejores para bajar de peso. Pero para agarrar y ganar masa muscular en sí, los entrenamientos... Tenés que entender lo que muchas veces dije ya, que el tema de los entrenamientos en sí, los entrenamientos lo que hacen es, son el disparador, son... Si tú viste las explosiones de las películas que explotan los barriles con la pólvora, bueno, el entrenamiento lo que hace es encender esa llama y es la llama esa que va corriendo hacia el barril del pólvora. Y la pólvora en sí lo que hace en realidad es la explosión, lo que termina creando la explosión es la comida que vas comiendo durante tu fucking día, tu mes, tu año, lo que sea, tu vida. Entonces, la comida en sí va a ser lo que va a terminar creando la masa muscular. Entonces, entendiendo esto y obviamente el entrenamiento va a ser el disparador. Entonces, lo importante en sí es que con el entrenamiento vos le vas a estar diciendo a tu cuerpo, lo que tenés de masa muscular ahora no es suficiente para agarrar y bancarte los estímulos a los que este pibe o vos lo estás sometiendo. Entonces, con eso le vas a estar enseñando a tu cuerpo, crece, gana masa muscular porque no te alcanza con lo que tenés ahora, necesitas más para bancarte estos entrenamientos. Entonces, ahora me imagino que ya vas a estar entendiendo un poco más la matrix de que en sí los entrenamientos en sí lo único que necesitan es que vos puedas generar ese disparador. Entonces, si vos con tu entrenamiento podés llegar a generar eso, después qué tipo de entrenamiento haces es mucho más relativo a que vos en sí puedas lograrlo. Porque si vos, por ejemplo, odiás hacer calistenia, a mí por ejemplo la calistenia no me apasiona porque no tengo un físico, por así decirlo, como para hacer calistenia y personalmente no me gusta tanto la calistenia. No sé si es calistenia o calistenia. Bueno, siempre digo calistenia normalmente y creo que es calistenia. Pero en sí no me gusta tanto. Pero puedo hacer. Puedo estar meses haciendo y dentro de todo le encuentro una vuelta y dentro de todo me gusta. Pero a Fede, por ejemplo, Fede odia la calistenia, no le gusta mucho y al chabón le encanta el entrenamiento en el gimnasio. Y él así puede mejorar muchísimo. Yo la verdad que puedo mejorar el gimnasio, puedo mejorar la calistenia, pero igual también me gusta más el gimnasio. A lo que voy con todo esto, vos dependiendo tu fucking vida, tu background, lo que sea, vas a disfrutar más o menos de distintos tipos de entrenamiento. Entonces, vos, tu entrenamiento ideal para ganar masa muscular, como para hacer la corte y si te querés ir rápido de este video y sacarle el provecho de una, tu mejor entrenamiento para agarrar y ganar masa muscular es el entrenamiento que más podés llegar a agarrar y disfrutar y exigirte. Entonces, si te gusta la calistenia y te podés exigir haciendo calistenia, genial. Si te gusta el entrenamiento que hacen de fuerza, explosividad, quizás con alguna, como hacen, por ejemplo, en Crawfit o como hacen los powerlifters, genial. Lo mismo con el gimnasio. Entonces, más allá de eso, después empiezan con las cosas más específicas. Pero eso es lo más importante que tenés que tener en cuenta para cuando decís, ok, quiero el mejor entrenamiento para mí para agarrar y ganar masa muscular. Todo dependiendo de lo que a vos te guste, sino que más te puedas exigir. Es lo mismo que con la alimentación. La mejor alimentación es la que objetivamente te sirva y la que subjetivamente te guste seguir. Porque si objetivamente te sirve, pero la odias, porque estás comiendo cosas que no te gustan, no te va a salir a largo plazo. Entonces, la idea es como encontrar ese punto justo de equilibrio entre objetividad y subjetividad que va a hacer que puedas equilibrar tu entrenamiento y seguirlo por el tiempo que sea necesario para ir viendo los resultados. Ahora, bajando, como dije, iba a empezar con el entrenamiento casero. Vamos a empezar a ser un poco más específicos sobre distintos tipos de entrenamiento que podés llegar a estar pensando hacer o que mismo estás haciendo y ver qué cosas buenas tienen, qué cosas malas tienen. Por ejemplo, el entrenamiento casero es muy bueno, siempre y cuando, la verdad que entrenamiento con pura, o sea, casero, sin nada de barras, lo que sea, ni una mancuerna, es un poco más complicado. La verdad que yo lo que recomiendo es si podés comprarte dos pares de mancuernas de este tipo que las podés desenroscar e ir agregándole discos para poder hacer distintos tipos de ejercicios. Porque si no, la verdad que vas a tener que inventar cosas con peso y cosas así, es medio complicado. Y ya sería, bueno, después voy a hablar un poco más de lo que es como el entrenamiento de peso corporal puro. Pero en cuanto a entrenamientos caseros, la verdad que recomiendo eso, que tengas por lo menos dos mancuernas, que ya sirve un montón, si tenés un banco para apoyarte vas a poder trabajar mucho mejor lo que es toda la parte de pecho, que es sin banco, la verdad, hacer pecho es un poquito complicado, lo podés hacer acostado o acostada en el piso, pero es un poco más complicado, lo mismo haciendo flexiones, porque sí o sí necesitas ir cambiando los patrones y no está bueno, también esto es una generalidad, no está bueno hacer un mismo tipo de entrenamiento siempre. Está muy bueno agarrar y empezar como a mixear un poco, hacer un poco de explosividad, mismo dentro del gimnasio podés trabajar fuerza, podés trabajar hipertrofia, cambiando los rangos de repeticiones, o mismo haciendo hipertrofia y yendo por volumen muscular, que no es necesario que agarres y hagas tanta fatiga muscular y después bajás un poco el volumen, pero vas mucho más a la fatiga haciendo drop sets. Y ahí vas a estar trabajando la hipertrofia, pero de distintas maneras, dentro del mismo tipo de entrenamiento en el gimnasio. Entonces las variaciones siempre van a hacer que el cuerpo, como decía al principio, diga, che, yo no estaba preparado para esto, necesito crear masa muscular y te puede venir muy pero muy bien. Así que eso es como lo más importante dentro de las generalidades, volviendo a lo que es entrenamiento casero, te puede venir muy bien para, por ejemplo, días como hoy y personas como yo que odian agarrar y ir al gimnasio cuando está lloviendo, más porque me muevo en bicicleta y más que, tipo, te mojas todo, te enchastras toda la bicicleta, te enchastras la ropa, la tenés que lavar vos o la tenés que mandar a lavar vos. Es una recontra paja, así que quizás cuando vía con mi vieja me chupaba un goco que me lavaba todo ella, bueno, mi familia, y ni me daba cuenta, pero bueno, ahora que estoy viviendo solo es como, me da mucho más paja tipo de suciar ropa solo porque salí con lluvia y no me cabe mucho, y bueno, y varias cosas, y las zapatillas tampoco me gustan. Pero bueno, más allá de eso, tipo, los entrenamientos caseros tienen esa facilidad que dentro de tu casa podés agarrar y entrenar y exigirte un montón si sos bueno, como decía al principio, exigiéndote con ese tipo de entrenamientos, eso es lo que más deberías tener en fucking cuenta. Y, ¿qué más? Bueno, todo eso con respecto a lo que es el entrenamiento casero, y la cara del entrenamiento casero es que, por ejemplo, tenés muchas distracciones. Hay gente, porque es como el home office, mucha gente empieza a laburar en su casa y quizás no puede laburar tranquilo desde su casa porque tienen muchas distracciones y se agarran y prefieren agarrar y irse a un, ¿cómo se llaman? Los work, no sale work and travel, pero es los co-working, los lugares de co-working en los que alquilás un lugar y laburás ahí, estás mucho más concentrado y podés hacer mejor tu laburo. Eso también pasa con el gimnasio, que vos cuando vas al gimnasio ya ponés la mente en eso y vas y entrenás, no vas a la gente que va a volver al gimnasio, que normalmente la gente debería tener esa mindset. En cambio, en tu casa no tenés la mindset de ir a entrenar, porque no estás todo el día entrenando en tu casa, entonces tenés distintas mindsets en tu casa y tenés muchas distracciones y eso no está tan bueno. Pero bueno, todo dependiendo, si te sirve, es genial el entrenamiento casero, hay un montón de cosas que podés llegar a agarrar y laburar recontra bien, si tenés una barra ni hablar, porque podés... Pero bueno, es ya tener un rack, es la clave, pero es un poco más complicado eso, pero ya medio un mini gimnasio casero, como que está al límite. Después tenés todo lo que es el peso libre, que de vuelta creo el factor más grande para, si vas a ser bueno sacando mucha masa muscular y teniendo ganancias de masa muscular, haciendo peso libre, es cuanto te gusta a vos, porque la verdad el peso libre es un entrenamiento que es muy distinto al entrenamiento con pesas y mentalmente te puede sofocar demasiado, y más si estuviste muchos años entrenando en el gimnasio y querés meter un poco de peso libre, quizás es mucho el cambio que tenés que hacer y es una paja, así que eso es para agarrar y tenerlo en cuenta. Y también una de las cosas más complicadas del peso libre, que te lo puede decir cualquier persona que hace calistenia, es el tema de agarrar y laburar bien las piernas. Las piernas es una de las cosas que más cuesta laburar con peso libre, podés hacer muchos ejercicios de saltos, explosividad, cosas que te pueden venir bien, pero hipertrofiarlas realmente a las piernas es muy pero muy complicado con peso libre, así que creo que esa es una de las cosas, como de las grandes debilidades del peso libre. Y después el resto de los entrenamientos, todo podés explotarte los bíceps, explotarte el pecho, explotarte la espalda, haciendo peso libre, sobre todo si vas a una plaza, a un lugar que tenga barras, que te ayuda un montón a trabajar la espalda, que es una de las cosas que sin barras te cuesta un huevo laburar, porque tendrías que estar haciendo todos ejercicios de tirones, cosas con peso libre, es medio complicado, tendrías que agarrarte ahí y hacer bíceps, quizás, qué sé yo, medio complicado, así que eso con respecto a los pesos libres. Y después, bueno, el otro gran tipo de entrenamiento es dentro del gimnasio, la verdad que es muy bueno el entrenamiento del gimnasio, porque tenés muchas variantes para hacer, eso es lo que hablaba más al principio del tema de cómo podés ir variando fácil tu entrenamiento, en cambio, estás en tu casa y tenés las mancuernas y estás vos, es como más complicado, pero en el gimnasio tenés como tres máquinas para un mismo músculo, tenés barras, tenés mancuernas, tenés barra W, barra horizontal, tenés poleas, tenés de todo, y está muy bueno, y encima que quizás no sabes mucho y tenés asesoramiento de gente que sabe más, y eso te puede ayudar mucho para agarrar y progresar de una, así que la verdad el entrenamiento en el gimnasio es algo que es como muy orientado, es bastante fácil progresar si haces las cosas bien, y si estás empezando obviamente necesitas que alguien que sepa más te oriente, porque si no es muy complicado hacerla por vos mismo, como el que hablaba de la gente terca, pero bueno, esas son como las cosas más importantes para agarrar y tener fucking ganancias musculares entrenando en gimnasios, y después obviamente dentro del gimnasio podés hacer hipertrofia, dentro del gimnasio podés agarrar y hacer más que nada fuerza, podés agarrar y hacer puro cardio y no entrenar un carasco y entrenar mal, podés hacer demasiadas cosas, la verdad en el gimnasio es muy relativo, pero bueno, para ir cerrando, el tema del mejor entrenamiento de masa muscular, para ganar masa muscular, es el que mejor puedas sacarle provecho a vos, si te encanta el peso libre de ver ese gimnasio, va a ser mucho mejor para vos el peso libre que el gimnasio, la verdad es así, así que bueno, eso es básicamente lo más importante, después vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de los mejores ejercicios, para agarrar y quemar grasa, que obviamente con todo lo que ya venía diciendo antes, lo más importante en realidad es la comida, es por lo que más fácil podés hacer diferencias, pero si estás haciendo bien la comida, los mejores ejercicios que podés llegar a hacer, primero, para mí personalmente creo que es muy importante concentrarte en ganar fucking masa muscular, y estar sólido con tu base de masa muscular, tener un buen porcentaje de masa muscular con respecto a la grasa en tu cuerpo, que eso te va a ayudar mucho a mantener el metabolismo alto, te funcionan mejor las hormonas, puedes, como se dice, gastar muchas más calorías cuando estás entrenando, cuando estás descansando, tipo, la ganancia masa muscular es algo que te viene muy bien, para después poder perder grasa, lo que sea que entrenes, con mucha mayor facilidad, y encima normalmente las ganancias masa muscular, que las lograste obviamente naturalmente, haciendo las cosas bien, las podés mantener muy pero muy bien en el tiempo, y si las llegas a perder las podés recuperar mucho más fácil, que una persona quizás las hizo en un solo siglo de esteroides, y después las pierde muchísimo más rápido, y el cuerpo no se termina acostumbrando a poder volver a ganar fácil esa fucking masa muscular, así que, más allá, ese es como lo primero, es muy importante enfocarte en ejercicios que te hagan y te creen la masa muscular, y después otra cosa que te puede venir muy pero muy bien, son todos los ejercicios de HIIT, que agarran y te prenden fuego el metabolismo por 24 hasta 48 horas, y eso viene muy pero muy bien, porque además de gastar muchísimas calorías en un momento, gastas muchas calorías, esto también, no hay muchos estudios todavía, esta es una opinión mía, que lo quiero aclarar, pero también otra cosa que pasa cuando haces HIIT, es que gastas muy rápido los depósitos de glucógeno, quizás en una o dos sesiones de HIIT, podés llegar a 10 o 15 minutos, no más, el HIIT igual bien hecho es al 100%, que no puedas estar más de 30 segundos metiéndole a esa intensidad, porque no das más, y ese es un buen HIIT, y ponerle 5 o 6 pasadas al 100%, ya empezás a agotar muchísimo tu glucógeno, y eso hace que después cuando vuelvas a comer, en lugar de que ya el cuerpo esté de vuelta almacenando grasas, porque ya el glucógeno lo tiene lleno, y no va a transformar esas calorías en glucógeno, lo podés estar de vuelta transformando en glucógeno, y también, como se dice, cuando te activó el metabolismo, también podés estar quemando grasas en el tiempo, y cuando comiste, estás guardándolo como glucógeno, y no como grasa, así que eso te puede venir muy bien, tipo de ejercicios que agarren, y, como se dice, hagas que agotes tu fuente de glucógeno, que obviamente tenés más o menos 500 gramos en total de glucógeno en el cuerpo, repartidos 400 gramos, más o menos en toda la masa muscular, y 100 gramos aproximadamente en el hígado, y eso lo vas gastando en los ejercicios y durante tu vida normal, pero con ejercicios más livianos, o que no son como tan heavys, en realidad, o sea, vos pensás que el glucógeno es como una de las mejores fuentes de energía que tiene el cuerpo, y solo lo usa para ejercicios que les cueste muchísimo, y que necesitan mucha energía muy rápido, como el HIIT, en cambio cuando haces caminatas y eso, usa otras fuentes de energía que tienen mucha más cantidad, como las fucking grasas, que son un poco más complicadas de agarrar y liberar, por así decirlo, pero igual, como tiene tiempo, y no necesita esa energía tan rápido, cuando haces caminatas, cuando haces un cardio más leve, lo que sea, vas usando más porcentaje de grasa que glucógeno, y el HIIT es como que ayuda a todo, te ayuda a quemar el glucógeno, y ayuda también a quemar grasas, así que es como un muy buen ejercicio, que además te ayuda a hipertrofiar un montón de células musculares explosivas, que no las podés hipertrofiar haciendo otro tipo de ejercicios, y después, obviamente, el HIIT, si lo podés hacer, en realidad, el HIIT bien hecho, se tiene que hacer con grupos musculares grandes, porque los grupos musculares grandes, a una gran exigencia, son los que más te van a hacer quemar calorías, así que, entrenar, por ejemplo, correr a 100% de tu velocidad, durante 30 segundos, 40 segundos, que es una muy buena forma de hacer HIIT, descansando quizás, un minuto y medio, y volviendo a correr 30 segundos, un minuto y medio, dos minutos, 30 segundos, y así hacer 6 a 8 pasadas, y ya está, en 10 minutos terminaste, pero estás con la boca afuera, y ayuda mucho a quemar la fuente de glucógeno, así que, creo que esos son los mejores ejercicios, por así decirlo, para agarrar y quemar grasa, y básicamente eso, lo que te haya servido, voy a fijar si hay algún comentario que haya dejado sin responder, gracias por todos los saludos, que siempre los cuelgo, hasta que llegue este momento de leer un poco los comentarios, hola Juan, hola Gonza, hola Ariel, hola Fede, hola Rolo, hola, Franco, Nico, bueno, Cheto, no, no, bueno, ya está, vamos a cerrarlo ahí, lo voy a dejar, llegado el video, esto después se va a estar subiendo a YouTube, también para, que seguramente agrego alguna que otra cosa más, quizás en las imágenes, o en algún estudio, o algo que haya dicho, como para darle un poco más de contexto a la cosa, y más, que sea más figurativo lo que dije, y bueno, básicamente eso, espero que andes muy bien, que te haya servido todo lo que fui hablando en este video, cualquier duda consulta, por favor, escribila, avisanos, y básicamente eso. ¿Qué decías Fede? Están llorando las piernas. ¿Por? ¿Palabras sobre el grinding de hoy? Lo que hay que hacer, mente, parte, parte de todo el proceso este, es una cosita más, una cosa más, y ahora festejar, a tomar un cafecito, tranca, relax, chillax, la energía, la energía y la buena onda mental está en todo el mundo. ¿Qué te puedes hacer? ¿Qué te puedes hacer?